En un operativo llevado a cabo en Chiapas, se produjo un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad, incluyendo elementos de la Guardia Nacional, el ejército mexicano y la policía estatal. El saldo trágico fue de dos personas fallecidas, un oficial de la Guardia Nacional y uno de los agresores. Los hechos ocurrieron en la Comunidad de Viva México, en el tramo carretero Villaflores o Cozocoutla. Según los informes preliminares de las autoridades federales, la Fuerza Regional de Tarea, conformada por la Guardia Nacional, el ejército mexicano y la policía estatal llevaban a cabo un operativo de reconocimiento en la zona cuando fueron atacados a tiros desde una vivienda por civiles armados. Como respuesta a la agresión, se produjo un enfrentamiento en el que perdió la vida un miembro de la Guardia Nacional y uno de los presuntos delincuentes. Además, dos militares resultaron heridos y fueron trasladados primero por la vía terrestre al municipio de Ocozocoutla y luego por la vía aérea Tupsla-Cutierres para recibir atención médica. El comisario Víctor Fernández Mondragón, coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, informó que durante el incidente se detuvieron a cuatro personas y se decomisaron armas largas, cartuchos y cargadores. En la zona, se está llevando a cabo patrullajes de reconocimiento como parte de las investigaciones relacionadas con este ataque violento.